Pues muy buen día a todos y sean todos bienvenidos a este webinar regional de Proyectum que vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos a todos, a todas las personas que se están conectando en este momento desde Costa Rica, desde Ecuador, en Quito, en la Ciudad de México y bueno en todos los lugares desde donde ya nos están ustedes visualizando. Un saludo para todos ustedes. El día de hoy tenemos este webinar regional que va a ser presidido por Proyectum México y en pantalla también ahí tenemos a Jorge Valdez y Omar García quienes nos van a estar acompañando el día de hoy para brindar este webinar. Y bueno pues vamos a ir comenzando. Omar si me ayudas con la portada de la presentación por favor. Y en lo que Omar pone la presentación pues obviamente darles algunos mensajes que tienen que saber antes de iniciar este webinar. Recuerden que para poder obtener la constancia de participación de este y los webinars que organizamos en Proyectum tienen que cumplir con un mínimo de 55 minutos. Si ustedes cumplen con este requisito de 55 minutos serán acreedores en próximos días a la constancia de participación y obviamente al PDU que avala este evento. También recordarles que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales de Proyectum en Latinoamérica, en México, en Guatemala, en Chile, en Costa Rica, en Ecuador, en donde ustedes podrán encontrar información muy importante para su día a día, así como consejos, promociones de cursos, así como de otros webinars que también están organizando también de manera local. Y bueno, también recordarles con respecto a las constancias de que estas constancias serán enviadas en un lapso de entre una y dos semanas a sus correos electrónicos. Así que ténganos paciencia porque estamos seguros que recibirán su constancia. Bueno, hablando del tema del día de hoy, es hábitos del profesional ágil que en estos momentos será presentado por Jorge Valdés y Omar García. Pero vamos a conocer un poquito más de ellos, por favor, la siguiente diapositiva. Hablando un poquito de quién es Jorge Valdés, él tiene más de 30 años de experiencia y los últimos 11 años han sido como consultor, instructor y facilitador en aspectos de buenas prácticas de negocios enfocado en desarrollo organizacional, estrategia, dirección de proyectos y administración de procesos de negocio. Ha trabajado para empresas como Televisa, el Banco Central de la República Dominicana, Ericsson, Medlife, Grupo Invex, Grupo Liverpool, Bornhire, Pfizer, Scotiabank, BBVA Bancomer, entre otras empresas. Actualmente es director de proyecto en México y es catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Él es Jorge Valdés y también vamos a conocer un poco más de quién es Omar García, quien es ingeniero en sistemas computacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en ejecución de proyectos de consultoría de TI y negocios. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación en Proyecto México, donde participa como consultor, capacitador y facilitador en temas de dirección de proyectos, agilidad, procesos de negocio, innovación y otras disciplinas. Es editor también del boletín y el blog de Proyecto México y es fundador de Error en Educación, un emprendimiento de Proyecto México para acercar el concepto STEM para niños y jóvenes de habla hispana. Así que les damos la más cordial bienvenida a Jorge y a Omar para que nos platiquen más acerca de este tema. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Hugo? Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los que nos siguen y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. La verdad es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir. Gracias, Hugo, igual por la presentación. Contento de estar nuevamente aquí en un webinar de Proyecto, saludándolos, como dice Jorge, con mucho gusto a todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Y contento, Jorge, de estar nuevamente aquí compartiendo ahora micrófono. Llevamos últimamente, yo creo que los últimos dos meses, compartiendo mucho escenario y micrófono, dando pláticas acerca de dirección de proyectos, de agilidad. Y pues bueno, otra más a nuestra larga lista de conferencias que damos. Pues honrando algunas de las prácticas ágiles, ¿no? El trabajo en pares siempre es mejor. Hay mejor interacción y bueno, dos cabezas piensan mejor que una de ellas por ahí. Y se disfruta más, ¿no? Así es. Ok. Pues bueno, el día de hoy hemos preparado esta agenda para el webinar en el que vamos a estar hablando concretamente de siete hábitos que a nosotros nos ha tocado ver acerca de profesionales ágiles y que sin duda son una recomendación para los tiempos actuales en que todo está cambiando y todos nos debemos adaptar y aprovechar de estos cambios. Entonces, cada uno de estos siete hábitos los vamos a abordar a detalle. ¿Te parece bien? Sí. Al final, en este mundo enloquecido de negocios, hay que estarnos reinventando cada día. Hay situaciones que de pronto son imponderables y que tenemos que buscar la alternativa de salir a ellos. Y la mejor forma es a través de enfoques ágiles que permiten una, realmente una adaptación y flexibilidad organizacional muy, muy, muy fácil, muy rápido de implementar, de implementar los hábitos, pero no es tan fácil, ¿no? Claro, y creo que estos hábitos que están dirigidos hacia una persona, al final de cuentas son como las bases para eso empezar a... A irradiarlo. Exactamente dentro de toda la organización. Entonces, ¿te parece bien si comenzamos? Hábito es cuestionarlo todo, ¿no? Y por ahí Roger Von Ock nos dice, no es posible resolver los problemas de hoy con soluciones de ayer. Y esto hoy es más cierto que nunca. Hemos sido testigos todos nosotros de no estar con esa mentalidad de estarnos reinventando todo el tiempo. Y quizás el primer hábito para podernos reinventar es estarnos cuestionando lo más fundamental, ¿no? Entonces, el hábito uno es cuestionarlo, vuélvete un preguntón, ¿no? Este, un preguntón inteligente, no inquisidor, pero sí cuestionador, ¿no? Cuestionador de la realidad, de la situación... ...como está. Y bueno, aquí se llama pensamiento creativo e innovador. Y bueno, de aquí sacamos este marquito de referencia que dice, bueno, primero hay que tener voluntad para innovar y lo primero que hay que hacer para poder innovar es desafiar la situación, el estatus cosas como las cosas. Y pues esa habilidad de cuestionar de manera inteligente, de manera que no sea quizás agresiva para que la gente se cierre, este, pues es un hábito y es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Hacer las preguntas correctas, ¿no? A mí me viene una frase que de repente aplicaban los maestros en la escuela, de que dice que no hay. Está como muy mal visto el que pregunte, ¿no? Porque te ponen esa posición de vulnerabilidad en el de pregunta porque no sabe, ¿no? Entonces, pues ese es un hábito inicial, el hábito que a mí me parece que es uno de los más importantes. Preguntas para describir el territorio, pues son qué es, qué no es, qué causó, por qué estamos haciendo esto, este, por qué no estamos haciendo esto, ¿no? Son preguntas que ayudan a describir o entender dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Nos ha tocado vivir juntos la parte de la consultoría y cuando un cliente nos dice, oye, es que necesito que me ayudes con temas de capacitación para esto, ¿no? O sea, él ya sabe cuál es el problema superficialmente y normalmente como llegamos es hacer este tipo de preguntas, ¿no? A ver qué es lo que está originando, qué es lo que te está causando, por qué consideras que esto que te voy a entregar va a ser como la varita mágica que va a solucionar este problema y muchas veces llegamos a la conclusión de que si yo le ofrezco eso que me está pidiendo, realmente el problema va a continuar ahí. Probablemente el problema no se resuelva y entonces el cliente pues va a tener probablemente una mala experiencia, ¿no? Entonces, siempre buscamos desafiar un poquito su visión. Al final, el consultor desde mi punto de vista es como un doctor de las organizaciones, ¿no? Entonces, primero es una gran responsabilidad porque estás teniendo de alguna manera la confianza de alguien que deposita su negocio en tus manos. Y por otra parte, pues, muchas veces estos autodiagnósticos o autorecetas, pues, no son la solución, ¿no? Y hay que indagar un poquito más. Quizás son parte de la solución, pero no son la solución. Entonces, este tipo de preguntas ayuda muchísimo a desafiar y que de alguna manera, de común acuerdo, vayamos un poquito más a indagar, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué preguntas podemos hacer para generar disrupción en el territorio? Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría así? ¿De qué estamos hartos, no? Este, hay por ahí una técnica que se llama generadores de creatividad, no me acuerdo exactamente el nombre. Los aceleradores creativos. Aceleradores creativos, que parten justamente de estas preguntas, de preguntas para crear disrupción y que de alguna manera abren posibilidades que muchas veces, a primera vista, cuesta trabajo imaginar y que, sin embargo, son posibilidades realmente, pues, innovadoras, ¿no? Que te pueden hacer, darle un giro de tuerca importante a tu negocio, ¿no? Sí, y te das cuenta cuando aplicas estas preguntas que la respuesta a un gran problema muchas veces puede ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, creo que nos tocó recientemente en un mini-taller que aplicamos en donde pusimos este de qué pasaría si, como para abrir el panorama. Había una serie de problemas con un cliente que nos habló, todos se quejaban y les dijimos, bueno, vamos a proponer soluciones. Pero cuando no haces estas preguntas, pues, las soluciones son las de cajón, ¿no? Las típicas. Entonces, con este tipo de aceleradores creativos, con este tipo de preguntas poderosas, empezamos a ver el panorama de diferente forma, a salirnos de la caja un poquito y entonces las personas empiezan a encontrar soluciones que a veces son muy sencillas, pero que le pueden dar un giro completo al problema que están teniendo, ¿no? Además, un beneficio colateral de este enfoque, de este hábito, es que generas espacios de diálogo. Y eso siempre acerca a las personas, estrecha relaciones, genera confianza, ¿no? Obviamente, hay que plantear las preguntas en términos que no hagan que la gente se ponga la desfensiva o se sienta agredida, ¿no? Pero si logras hacer eso, vas a tener la magia del diálogo, que al final, bueno, recordemos que cuando en las etapas primitivas, el hombre bajó de los árboles, se sentaba, sí fuimos aprendiendo, y hoy el hombre a partir de ese diálogo ha llegado a las estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que el tener estos espacios de diálogo es mágico, cuando realmente hay un propósito, ¿no? Que es mejorar el negocio, adaptar el negocio, ¿no? Y creo que hoy en día se vuelve cada vez más mágico, porque se da cada vez menos, ¿no? O sea, el hecho de que estemos tan saturados de avances tecnológicos, de canales de comunicación, ha hecho que este diálogo en el que nos sentamos a platicar, a discutir, a ver los distintos puntos de vista, cada vez se vuelve más complejo de que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, cuando generas estos espacios de diálogo, suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué no equipos autorijidos? Por ahí en algunas empresas ya hicieron este cuestionamiento, y hay cosas increíbles, ¿no? Que están pasando. Si hay oportunidad, compartiremos por ahí algunos videos, algunos casos, pero yo tengo en mente un caso de una empresa que cultiva jitomates o tomates en Estados Unidos, una empresa brasileña que también ha trabajado con estos esquemas, y que han dado, en realidad, pues, resultados por arriba de las expectativas incluso de quien estaba apoyando esta moción. Porque, digo, no es fácil, ¿no? Cuando hemos estado acostumbrados por más de un siglo a una dinámica de trabajo de comando y control, de repente soltar eso y facultar al equipo para que él sea autodirigido, no es nada fácil. No, es un cambio de paradigma total que no es fácil de empezar a implementar ese chip entre nuestros colaboradores, entre la estructura de la organización, los directivos, ¿no? ¿Qué pasaría si volteamos el triángulo, no? Estamos acostumbrados a que la, fijamos los requerimientos, fijamos el, bueno, y en función de los requerimientos establecemos los periodos de tiempo y los recursos. Bueno, ¿y qué pasa si lo cambiamos? Esa pregunta se la hicieron los agilistas hace más de 10 años, más de 15 años. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa si dejamos el tiempo fijo y los recursos y jugamos con la funcionalidad? De tal manera que la funcionalidad que entreguemos empieza a generar un valor para la organización, ¿no? Entonces, cambiaron un paradigma que al principio, yo me acuerdo, en el 2002, 2003, muy reciente la publicación del manifiesto ágil, había mucha gente que hasta se burlaba, ¿no? Y muchas grandes organizaciones diseñaban el nuevo enfoque, pues hoy resulta que es el enfoque, ¿no? Sí, y seguimos con lo mismo de hacernos preguntas de ¿por qué no? O sea, ¿por qué siempre tener la funcionalidad como algo fijo y no que eso sea más bien algo variable de acuerdo a los cambios que está solicitando el mercado ahí afuera, no? Otros tips, bueno, estamos acostumbrados a conducir sesiones de lluvia de ideas. Bueno, ¿y qué tal si hacemos antes de una lluvia de ideas, hacemos una lluvia de preguntas, no? Cultivar este pensamiento inquisitivo no agresivo, ¿no? Es muy importante que las preguntas las sepamos plantear porque me ha tocado estar en reuniones donde después de una pregunta la gente enmudece, ¿no? Porque simplemente es una pregunta, pues, que no está bien planteada con muy buena intención, pero quizás no está bien planteada y entonces la gente empieza a tomar distancia, ¿no? Sí, claro. Esto obviamente implica un terreno de confianza, de comunicación abierta, de apertura, ¿no? Sí, que al final es una habilidad el poder plantear las preguntas correctas y como toda habilidad la vas a tener que ir desarrollando poco a poco, pero creo que lo importante es hacer conciencia de que tienes que desarrollar esa habilidad, ¿no? Y los otros dos tips están relacionados con el famoso journaling, ¿no? Que es un hábito que grandes pensadores en la historia han tenido, ¿no? Este, Leonardo da Vinci, Einstein, Edison, ¿no? Edison. Edison encontraron cerca de 5 mil cuadernos después de su fallecimiento en donde planteaba, a partir de preguntas, planteaba soluciones realmente innovadoras que, bueno, le dieron el nombre que hoy tiene, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería el proceso completo? Primero describir el territorio, después crear disrupción en el territorio y después definir o decidir de esas disrupciones que exploramos, nuevos enfoques de valor. Ahora, hoy más que nunca, pues no hay decisiones en piedra, ¿no? Entonces, podemos explorar una decisión de valor, ver cómo se comporta, ver cómo reacciona el mercado de nuestros clientes y si no da resultado, hacer el famoso pivoting o bien, pues, explorar otro enfoque de valor, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene que ver con algunos hábitos que vienen más adelante también. Es correcto, sí, por eso lo anoté, porque ahorita quiero retomar esta conversación. Y bueno, a mí me gusta mucho este programa, no sé si todos han tenido la oportunidad de verlo, el jefe encubierto, ¿no? En donde, pues, no es otra cosa más que tener la voluntad y la humildad de ponerte, de ir a visitar tu negocio con otros ojos, ¿no? La verdad es que el programa, bueno, no deja de ser televisión. Bueno, seguramente no todo lo que pasa en la pantalla es tal cual, ¿no? Claro. Pero al final, a mí me parece que es un gran enfoque porque le da la oportunidad a un dueño de una empresa de explorar cómo se está, la experiencia que tienen, primero los nuevos empleados, porque siempre tienen como un empleado de piso, del más bajo nivel, y cómo son tratados por sus colaboradores y cómo ese ámbito de trabajo que se está creando en la cultura de la organización genera una experiencia de cliente, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues, han hecho cambios importantes, han reconocido también a la gente que está con toda la voluntad de apoyar el crecimiento de la empresa. Y bueno, pues, eso es un programa, si ustedes quieren, un poco romántico, pero, bueno, no deja de tener algo de interesante en el enfoque. Yo lo que veo es el hecho de que una persona pueda ver su organización con otra visión, con otros ojos, ¿no? Con los ojos del que está ahí en la trinchera, que está ahí en la operación del día a día, y sin duda te ayuda a ampliar tu visión y hacerte cuestionamientos diferentes, ¿no? Porque tú al estar en una posición, pues, tienes cierta visión, tienes ciertos cuestionamientos, que cuando te ponen en una posición diferente, pues, el panorama es totalmente distinto. Además, no hay que perder de vista que cuando estás en una posición de ejecutivo, de directivo en una organización, normalmente la información te va a llegar distorsionada. Claro, ¿no? Ya viene con varias interpretaciones y, bueno, una de las interpretaciones es cómo lo maquillamos o cómo lo decimos para que el jefe nos enoje, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, esto, y esto es una práctica lean. O sea, al final, el genba famoso que viene de la cultura de negocios japonesa, particularmente del TPS, Toyota Production System, pues, el genba es eso, ¿no? Es tener la sabiduría de bajarte a la planta. Estar ahí en el meollo del asunto. Estar ahí en el meollo del asunto y quitarte un poquito esos tatavismos de que eres el señor gerente, el señor ejecutivo. Claro, claro. Entonces, técnicas ágiles para implementar o habilitar este hábito. Pues, las historias de usuario, nuestros requerimientos, las historias de usuario representan un diálogo y codiseñar un poquito la situación versus un requerimiento que se toma a partir de una entrevista, ¿no? Y que, pues, pareciera que podría ser un poquito más estéril el proceso, ¿no? Y que lo veíamos ahorita un poquito en los triángulos, ¿no? De alguna manera, antes se creía que tanto el alcance como los requerimientos era algo ya fijo y que si me pedían unos cambios hasta me podía molestar porque, digo, ya estaba mi plan, todo bien establecido. Y la idea ahorita es más bien que tengamos ciclos fijos como los sprints, los sprints que normalmente tienen un periodo fijo de tiempo y que el alcance, pues, vaya variando en función de, incluso de las entregas anteriores que voy haciendo para que las pruebe el usuario y en base a eso me dé retroalimentación y yo pueda seguir trabajando con eso, ¿no? Pero eso además te da la posibilidad de ir adaptando el mismo producto sobre la marca. Claro, claro. Obviamente esta nueva corriente que viene fuertísima, que es equipos autónomos versus el comando y control, que eso implica reinventar la función gerencial, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que platicábamos acerca de la comunicación, low-tech, volver a lo básico, a estas... Estas lunadas, ¿no? Esta conversación. He leído mucho por ahí que aproveches esos espacios en las que el cafecito, que a lo mejor son reuniones informales y a lo mejor te pones a platicar del partido del día anterior, que de alguna manera generes esos espacios de diálogo del cafecito, pero para temas un poco más interesantes o que le puedas sacar un mayor provecho a esas conversaciones informales. Porque ese tipo de conversaciones cada vez son menos. Y fíjate que incluso las organizaciones que lo ponen en práctica establecen una serie de rituales, ¿no? Digo, por ahí hay un libro que habla de los pequeños círculos de conversación. No tengo ahorita los datos, pero con gusto los puedo compartir si hay interés. En donde se retoma esta pipa, un poquito de la pipa de la palabra, ¿no? Donde el que tiene la pipa es el que tiene la palabra. Y tiene que ser respetada, el conferirle la voz. Pero también tiene que soltarla para que otra persona pueda... Ok, está muy interesante, ¿no? Está muy interesante. Los stand-up meetings, que es precisamente generar esos espacios de diálogo para saber qué es lo que está sucediendo en el proyecto y ajustar en el camino, ¿no? Y, bueno, pues, un poco lo que implica esta nueva gestión es... Vámonos volviéndonos unos rebeldes, ¿no? Entonces, desafiar la situación, las preguntas difíciles, desafiar la visión de negocios y preguntas si es necesario, ¿no? Sí, de algún modo, estos hábitos que estamos presentando desafían precisamente ese status quo y a lo mejor en un inicio puede ser visto como el rebelde, ¿no? Así fueron vistos aquellos que se juntaron para... Para desarrollar el manifiesto ágil. Entonces, nuestras recomendaciones, vuélvanse unos rebeldes. Vamos a pasar con el hábito dos, que es relaciónate con la innovación. En el hábito anterior, presentábamos este enfoque de innovación que hemos llegado a utilizar y que hoy en día, pues, todos hablamos o todas las organizaciones hablan acerca de que quieren ser innovadoras. Pero antes de llegar a ese paso de la innovación, pues, tienen que estar con este tipo de hábitos en el que te preguntas, te cuestionas. Yo hablaba en un webinar anterior de que si quieres llegar a este punto de la innovación, pues, también te debes de permitir el fallar, ¿no? A veces el fallar está muy mal visto. Y, pues, si no quieres fallar, pues, es muy difícil que llegues al punto de la innovación, ¿no? El señor Ken Robinson, el cual admiro mucho, dice, la creatividad y la imaginación no son la misma cosa. Se podría decir que la creatividad es imaginación aplicada. Tú puedes decir que eres muy creativo porque se te ocurren un chorro de ideas al día, ¿no? Pero realmente si esas ideas no las llevas a la realidad, y es algo de lo que hemos platicado mucho en nuestras últimas conferencias, el cómo la dirección de proyectos es un vehículo que te permite concretar esas ideas. Pues, si no las llevas a la realidad, solo es imaginación. La creatividad es poner a trabajar esas ideas y hacerlas... Volverlas tangibles. Volverlas tangibles. Te dicen por ahí, todo existe dos veces. Es correcto. Cuando tienes la idea y cuando tienes el valor de poner esa idea en práctica y materializarla, ¿no? Es correcto. Algunas técnicas ágiles para esta parte de volvernos más innovadores. Pues, la creatividad grupal. O sea, como lo platicamos al inicio, dos cabezas piensan mejor que una. El generar estos espacios de diálogo donde puedes aplicar ciertas técnicas como los aceleradores creativos para encontrar... Para hacer primero las preguntas poderosas y a partir de ahí encontrar soluciones que potencialmente sean innovadoras si les das el camino correcto, ¿no? La parte de generar historias de usuario. Jorge lo mencionó ahorita. El tener historias de usuario es el haber conversado con las personas, saber realmente cuál es su necesidad. Otra vez lo mismo, hacer preguntas que nos permitan conocer cuáles son sus necesidades y en base a eso ofrecerle una solución. Y involucrar al cliente en la conducción de interacciones, ¿no? Este, de repente estamos acostumbrados a que los equipos ágiles en empresas o instalaciones donde están trabajando con tecnología de información, particularmente desarrollo de software, el equipo ágil y el Scrum Master es puesto por el área de sistemas, ¿no? Sí. Este, ¿qué pasa si vamos involucrando más al cliente y que el Scrum Master sea el cliente, ¿no? Además del Product Owner, obviamente, ¿no? Pero, de alguna manera, darle, conferirle ese nivel de involucración en que la solución se alcance, ¿no? Sí, ver que hoy en día debemos de estar como más compenetrados con el cliente, ¿no? Antes era, yo como cliente te hago un requerimiento, tú te vas a trabajarlo y regresas dos, tres meses y me lo enseñan, ¿no? Y probablemente no era lo que te había pedido. De hecho, hasta por ahí les llaman los usaurios, ¿no? O sea, digo, yo crecí en una época, lástima, yo no soy un ciudadano ágil, ¿no? Un nativo. Un nativo. Pero, bueno, soy un converso irremediable. Pero en mis épocas era, pues, lo menos que puedas ver al cliente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de un hilo, ¿no? Está molesta todo el tiempo y, pues, no, no es molestia. Él está viendo por su negocio. Y las áreas que llevan a cabo los proyectos son áreas de servicio que tienen que satisfacer esas necesidades, ¿no? Es correcto. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle del cliente. Como les decimos, vuélvanse rebeldes aplicando este hábito número dos. Dice, explora cosas no relacionadas. Nosotros aquí en la empresa tomamos un curso hace como tres años de innovación. Nos los dio una agencia que se dedica a todos estos temas de innovación. Y lo que nos decían es, ustedes pueden encontrar inspiración en cualquier lado. O sea, saliendo a un mercado a comer y viendo las cosas. Pero realmente siendo conscientes, ¿no? Tal vez observadores. A lo mejor otra vez un poquito desconectarnos del mundo de internet. Y conectarnos más a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ver cómo todo te puede servir de inspiración y se relaciona con el de diversifica tus relaciones. Realmente tu panorama está muy reducido. Se va reduciendo, exacto. Y al hacer esa diversificación, asistiendo a sesiones de networking, de temas que a lo mejor no son tu ámbito cotidiano, pero que te llamen la atención, el simple roce con otras personas y poder conversar, dialogar con ellos, te va abriendo posibilidades limitadas, ¿no? Claro, claro. Y encuentras inspiración en otros temas, ¿no? Es correcto. Y entrega lo inesperado, ¿no? Que ahí puede a lo mejor ser contraproducente con esto que veíamos luego en dirección de proyectos de, pues entrega nada más lo que te... El famoso goal plate. Y bueno, al final, este, entrega lo inesperado, no en el sentido de que le sea una sorpresa para el cliente, pero más bien es, el cliente quizás no está esperando que seas totalmente adaptable a lo que él necesita. Y eso, por experiencia lo digo, genera una relación de confianza y de largo plazo con los clientes, ¿no? Es correcto. El hábito tres, bueno, pues atrévete a fallar en tu camino si el éxito, ¿no? Tenemos en esta sociedad occidental y particularmente en la latinoamericana, considero que el fracaso está estigmatizado, ¿no? Aquel que fracasa, pues es un tonto, no sirve para nada. Y quizás sea la persona que más aprendizaje está teniendo si tiene la mentalidad adecuada, ¿no? A mí me gusta mucho un libro de John Maxwell que se llama Sometimes you win, sometimes you learn, ¿no? ¿De qué? O sea, tienes que, cuando tú pierdes o cuando tienes un fracaso, tienes que verlo con nosotros de, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Y si tienes esa mentalidad, todo el tiempo vas a... Nunca pierdes. Nunca pierdes. Nunca pierdes, ¿no? Y tenemos precisamente aquí a... Nuestro amigo Edison. Nuestro amigo Edison, que él decía que... Le preguntaban, ¿por qué si ya probaste 900 formas de tratar de encender la bombilla y no enciende, ¿por qué lo sigues intentando? Y él decía, no es que haya fallado esas 900 veces, sino que descubrí 900 formas... En que no funciona. En que no funciona, ¿no? Entonces, yo considero que sobre todo en la cultura latinoamericana, y me ha tocado hablarlo en otros webinars, de hecho en el anterior, acerca de que nos castigamos mucho con el tema de fallar, con el tema de fracasar. No nos permitimos el fallar. Hay un libro que menciono en este tipo de charlas acerca de... Un libro de Andrés Oppenheimer, en el que estuvo muy involucrado en tratar de descubrir el ADN de Silicon Valley, ¿no? De por qué son allá tan innovadores, por qué en Latinoamérica no tenemos un Silicon Valley o un Steve Jobs. Y dice, ahí lo que han hecho es instalar una cultura en el que el miedo a perderse una oportunidad es mucho mayor que el miedo al fracaso, ¿no? Sí, de hecho la gente va hablando de sus fracasos como méritos, ¿no? Y en función de los fracasos que ha tenido, entre más sonados y más frecuentes, pues la gente es más valorada en esa cultura, en esa comunidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, se habla de que las personas estas que invierten, los inversores de riesgo, Los Ángeles Inversiones Inversiones, sí. Muchas veces prefieren a gente que ya haya pasado por ese camino de fracaso. Ya tenía esa materia de experimentar. Es correcto. Y dice, normalmente invierten en ese tipo de personas porque saben que ya pasaron por eso, y que eso es la antesala de Lexix, ¿no? ¿Algunas técnicas ágiles? Bueno, pues al final de las iteraciones, la famosa revisión del producto, ¿no? En donde identificamos, bueno, qué se alcanzó de la funcionalidad esperada. Ojalá y siempre sea lo que se esperaba, pero bueno, sabemos que el mundo no es perfecto. Y bueno, eso nos va a dar la oportunidad de ir refinando el producto en iteraciones subsecuentes, ¿no? Algo similar la parte de las retrospectivas cuando terminas tu sprint. Saber qué cosas hiciste bien, qué cosas dejaste de hacer, encontrar cómo puedes potenciar aquellas cosas que hiciste bien y tratar de omitir aquellas cosas que te están saliendo mal, ¿no? Sí, la comunicación abierta como plataforma subyacente a estas retrospectivas, ¿no? Y algunos indicadores de experimentación que se están comenzando a utilizar en algunas organizaciones con el fin de hacerle ver a la organización que sabe en fallar, ¿no? O sea, indicadores que van como de cuántas propuestas pusiste tú sobre la mesa y cuántas de esas fallaron. Pero no para saber que fallaron. No para señalarte. No para señalarte y decir, ah, de cinco que pusiste, todas fallaron. Sino para decir que eso es experimentación y que seguramente a partir de todas esas ideas que estás poniendo algo va a salir adelante positivo, ¿no? Algo aquí no es fallar por fallar, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, debemos establecer mecanismos que nos permitan capitalizar el aprendizaje a partir de los vacasos que hemos tenido. Entonces, otro indicador importante es, bueno, ¿qué aprendimos, no? ¿Cuántas lecciones documentaste a partir de esto que no funciona? Es correcto, ¿no? Por ahí escribí un artículo acerca del conocimiento tácito en donde toda esta experimentación, así como decías tú, si para no perder, pues hay que aprender, ¿no? Aunque hayas fallado, pues no has perdido porque lo puedes aprender. Siempre y cuando ese aprendizaje lo documentes y no se quede solamente en el interior de una persona, sino que pueda ser compartido para toda la organización, ¿no? Correcto. Para ser un rebelde en esta parte de la experimentación y de la innovación, pues lo mismo que decíamos hace rato, o sea, cuestionate el status quo, empuja los límites, toma riesgos, acepta las fallas, pero aprende de ellas, lo que veníamos platicando, y cambia algo. Siempre procura no quedarte en esa zona de confort, sino buscar cómo pueden mejorar las cosas. De acuerdo. Hábito número cuatro, comunícate interactivamente. ¿No? ¿Y cuántas veces hemos estado en reuniones donde está hablando el interlocutor o el ponente y, bueno, provoca este efecto de somnífero en la audiencia? Bueno, obviamente aquí estamos hablando de una conferencia, una sesión en donde hay un expositor, pero también sucede en las reuniones, ¿no? ¿Cuántas reuniones realmente son productivas en tu día, no? ¿Cuántas reuniones realmente generan una acción que va a cambiar en algo? ¿Tu efectividad, tu eficiencia, tu cultura? En realidad hay muchas reuniones que son un tiempo vano, ¿no? Claro. Entonces, pues es importante este aspecto de comunicación. Estos temas de comunicación abierta, de stand-up meeting, son totalmente técnicas que habilitan este proceso de comunicación. Hay que tener, obviamente, un ambiente de confianza, ¿no? Y eso es parte de arriba, pero también parte de abajo, fíjate. Este, en los esquemas de cambio que utilizamos acá, de transformación de organizaciones, lo que hacemos es buscar apoyarnos de la gente que está en la trinchera. Claro. Que tiene cierta influencia sobre su círculo de, digamos, de colaboración, que no tienen necesariamente cargos formales o autoridad formal, pero que son líderes, ¿no? Y esos líderes muchas veces son desaprovechados en las organizaciones, ¿no? Sí, los famosos influencers que detectamos, en los cuales, como bien dices, a lo mejor no tienen una jerarquía, sin embargo, son líderes porque un grupo de personas los están siguiendo, los escucha y sabe que pueden apoyar positivamente en un mejor ambiente en la organización, en resolver un problema. Entonces, muchas veces hemos detectado que no están siendo aprovechados. Es correcto. Y eso implica, pues, romper con los famosos silos, ¿no? Con las funciones especializadas. En un equipo autoorganizado. También se busca que haya autonomía. Y para que haya autonomía en un equipo, pues, tiene que haber la posibilidad de resolver todo lo que necesita el equipo en la mesa, ¿no? Entonces, ya no tiene, o sea, bueno, se busca que ya no tengan que interactuar con un área de compras que trabaja a otro ritmo, con un área jurídica que trabaja a otro ritmo, con un área de recursos, sino tener representantes dentro del equipo que puedan tomar las decisiones y que eso agilice y permita un flujo más, pues, más rápido. Sí, sí, sí. Tratar de eliminar esos cuellos de botella, ¿no? ¿Y cómo aplicar el audio-4? Bueno, pues, confrontar. Hay formas de confrontar. O sea, también, no todo es guerrilla, ¿no? Sí. Pero confrontar de manera inteligente para hacer ver que puede haber otras posibilidades. Y, bueno, ser el primero en apoyar la comunicación abierta. Y acuérdense que la comunicación no es nada más dejar que la gente hable. Es estar presente para escuchar, ¿no? Claro. Dice, despide a los almirantes. Bueno, más que despedirlos, más bien busca transformarlos, ¿no? Ok. Y seguramente va a cambiar un poquito esa actitud, ¿no? Esa situación del somnífero. Del somnífero. Ok. Aquí viene el que hablábamos hace rato de, este enfoque ágil pone mucha atención en darle o revalorar al cliente que muchas veces lo perdemos de vista, ¿no? Dice, la agilidad de negocios, o por lo menos el modelo de agilidad de negocios del Business Agility Institute, pone al centro al cliente porque dice, pues, al final de cuentas, el cliente es nuestra razón de ser. Si no existe el cliente, pues, nosotros no tenemos una razón de ser. Y fíjense que esto es un cambio de paradigma muy importante porque dice Denning, uno de los grandes filósofos de la agilidad, que el cambio de paradigma de poner al cliente en el centro en lugar de poner a la propia empresa, implica a veces tener que tomar decisiones tan difíciles como perder en el corto plazo por ganar en el largo plazo, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando de perder dinero, ¿no? No de perder, este, alguna oportunidad, ¿no? Es cederle al cliente algunas concesiones que te lleven a sacrificar margen a cambio de ganar un cliente leal a largo plazo, ¿no? Precisamente hablan mucho acerca de que... ...importante para nosotros. Pero cuando nos encontramos en esa disyuntiva, en el de, bueno, si aplico esta decisión, pues yo voy a salir ganando económicamente, pero a lo mejor perjudico a mi cliente. Entonces, muchas veces no estás dispuesto, tanto los accionistas, los líderes, los CEOs, no están tan dispuestos a pegarse a esta parte de que el cliente es lo más importante para el negocio, ¿no? Sí, es un cambio muy fuerte de mentalidad, ¿no? Algunas técnicas, entender al cliente. Definir los dos prototipos de clientes, ¿no? Esto se conoce en Mercadotec como la BIM persona, en donde describes al cliente desde diferentes ángulos, ¿no? Este, desde, obviamente, desde su posición socioeconómica, pero también cuáles son sus hábitos, qué le gusta, qué no le gusta, qué a favor de qué está. Y tratas de ponerte en sus zapatos, incluso en esta técnica que usamos en la empresa, pues le ponemos nombre, ¿no? Claro. El cliente se llama Juanita, y Juanita es una chica que todos los días va a la escuela, que busca tener notas favorables, tiene esquemas de liderazgo, busca ser líder, en fin. Sí, vemos sus hábitos, sus hábitos de consumo, si le gusta más cierta tecnología, si lo podríamos captar más a través de una plataforma digital o más de forma presencial. Buscamos conocerlo más a detalle y creo que es la manera adecuada en la que tú puedes dirigirte hacia ellos, no solo al tema de estarle vendiendo, o sea, de conocerlo para saber cómo venderle, sino realmente para ponerte en sus zapatos y entregarle una solución que le genere valor. Que le genere valor y confianza, sobre todo. Esto tiene que ver con también una nueva técnica, una técnica relativamente nueva, que se llama Customer Journey, que para mí no es más que reempaquetar esto de este concepto de los momentos de la verdad. Sí. Pero bueno, ya hay técnicas que nos ayudan a entender cuáles son los contactos que tiene el cliente a lo largo de nuestra entrega de servicios o productos y bueno, esos puntos de contacto hay que arroparlos, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, esta parte de la idea tiene que ver con buscar siempre a priori, entregar valor de manera anticipada y continua, poner al cliente al centro de la organización realmente, o sea, si hay que tomar una decisión donde yo tenga que ofrecer una garantía, una compensación que me va a costar, pero que va a dejar contento a mi cliente, pues habrá que tomarlo, ¿no? Habrá que tomarlo. Y bueno, y ser flexible ante los cambios. Digo, hoy el cliente cambia de opinión cada segundo, porque no es porque el cliente esté pensando, ¿cómo le doy una torre a este cuate, no? Es más bien, el negocio está demandando esta adaptabilidad y entonces, pues obviamente, si tú estás ayudando a tu cliente, pues te va a pedir a ti lo mismo, ¿no? Que te adaptes, es correcto. El hábito número seis es cambia incrementalmente y es una de las cosas que había notado aquí porque como tú decías hace rato, no todo está escrito en piedra, ¿no? Hoy en día creo que incluso hasta llegamos a juzgar como hoy en día queda registro en tus redes sociales de todo. Dice, oye, es que tú tuiteaste hace cuatro años esto, ¿no? Esa era tu opinión hace cuatro años. Sí, pero, o sea, ese era el yo de hace cuatro años, ¿no? ¿Qué no puedo cambiar? O sea, creo que hoy más que nunca necesitamos cambiar y adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no me gusta ese ejemplo porque va a estar de algunos de nuestros políticos, pero bueno, también hay este tipo de transformaciones, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí podemos llegar a cambiar de opinión sin meternos en esos ambientes espinosos. Creo que el decir, pues bueno, hace seis años con el conocimiento que yo tenía, con los elementos, esa era mi realidad, ¿no? Esa era mi visión. Y hoy en día que tengo todo este conocimiento, que he evolucionado, pues ahora que he experimentado, las cosas han cambiado, ¿no? Y algunas técnicas ágiles para esto de cambiar incrementalmente los sprints, revisiones de producto y retrospectivas que ya lo hemos platicado. Y no sé si viste ese artículo que hablaba acerca de cómo esto lo podemos llevar a un plano personal y leíamos un artículo por ahí de cómo llevar, por ejemplo, las retrospectivas al plano de tu pareja, ¿no? En el cual, pues tú cada cierto tiempo platiques con tu pareja y digas las cosas, lo mismo, generar un espacio de diálogo que a veces con la pareja tampoco lo tenemos, ¿no? Es que cuando realmente es un hábito, forma parte de tu práctica cotidiana de actuación personal, ¿no? Y entonces no puedes disasociar un hábito de, bueno, esto lo hago en el trabajo y esto, o sea, es parte de ti. Y entonces lo empiezas a aplicar en tu vida y vas a ver que realmente puedes crecer. Bueno, al menos lo que comentaba esta chica. Se veía interesante, ¿no? Les vamos a compartir el artículo de cómo esta chica lleva las retrospectivas con su pareja y parece que le está funcionando muy bien. Es algo que vamos a empezar a implementar con nuestras respectivas parejas. A ver si se dejan. A ver si se dejan. La parte de cómo aplicarlo, pues cambia algo, evoluciona. O sea, en estos tiempos que todo está cambiando, pues si tú no cambias, pues es como quedarte... Tancado y morir, ¿no? Es correcto. Sea un agitador. Cambia de ruta. O sea, no porque hayas definido al inicio una ruta, pues te aferres a ella. Le repito, no todo está escrito en piedra. O más bien, nada está escrito en piedra. Cambia, evoluciona. Con lo que aprendes, atrévete, ¿no? Y vamos a pasar al hábito siete, que es desarrollar una mentalidad de crecimiento. Que tiene que ver justamente con eso, con que te des la posibilidad de tener una mentalidad flexible. Es correcto. Este, abierta a aprender nuevas cosas, ¿no? Y a partir de eso, pues tú puedes incorporar situaciones de otras disciplinas a tu práctica de trabajo que te pueden dar beneficios, ¿no? Sí. También hablé acerca en un webinar anterior acerca de la mentalidad de crecimiento. Y lo que me gusta aquí mucho mencionar es que te permitas estar en esta posición de vulnerabilidad para poder seguir aprendiendo. Porque si te quedas ya como en esta posición de que yo todo lo sé, ya no tengo nada que aprender, pues te quedas estancado y no estás evolucionando, ¿no? Algunas técnicas ágiles, los equipos autoorganizados, colaboración, comunicación abierta, reconocer el fracaso y aprender de él. Son cosas que hemos platicado ya en los puntos anteriores. Ser un punto de referencia. Es decir, conviértete en un role model, ¿no? A partir de esta mentalidad de crecimiento, que la gente se dé cuenta que te das la oportunidad de aprender, que te das la oportunidad de experimentar y fracasar, y que te das la oportunidad de aprender a partir de eso, ¿no? Y cacarealo, cacarealo, porque eso te va a generar, te va a ayudar a ser un irradiador de esta nueva cultura que todas las organizaciones necesitan implementar. Y de algún modo te empieza a generar como que una presión buena en el hecho de que, bueno, si ya 3, 4, 5 personas o 20 personas están viendo en mi role model, pues yo tengo que seguir manteniéndome en evolucionando, aprendiendo, progresando, ¿no? No quedarme estancado. Y también, o sea, aunque ya seas este role model, no sentir la otra presión, la presión mala de decir, de tener que saberlo todo, ¿no? Correcto. Aprender a decir no lo sé está bien y eso te ayuda a aprender o aprender entre todo tu círculo de seguidores, ¿no? Fíjate que a mí en mi práctica de instructor, de pronto he tenido un par de experiencias donde, pues, he tenido que responder, pues, perdón, pero no lo sé. Sí, sí, sí. Y, bueno, hay algunos que dicen, ¿cómo es posible que mi instructor no lo sepa? Bueno, pues, no lo sé porque no lo puedo dominar todo. Claro. Hay que tener esa, no hay que perder piso, ¿no? Porque tú sabes que tienes todas las respuestas. Hay que tener la humildad de decir no lo sé, pero investigo, estoy dispuesto a investigarlo y aprender. Y si tú sabes, pues, ¿por qué no lo compartes, no? Es correcto. Totalmente de acuerdo. Pues, estamos llegando ya al final. Muy apretaditos. Llegamos muy apretaditos de tiempo. Creo que siempre este tipo de temas son muy apasionantes y creo que nos podrían dar dos horas y seguiríamos platicando de ellos. Pero, bueno, para seguir la conversación, tenemos este curso de Fundamento de Agilidad de Negocios en modalidad online, donde hablamos acerca de todo este tipo de temas de mentalidad de crecimiento, de disrupciones tecnológicas, del cliente como el centro hoy en día. Entonces, pues, ¿qué te parece si damos algún incentivo para que se animen a registrarse a este curso? Pues, digo, a reserva de, no, ya, vamos a dar el 10% a la gente que se inscriba hoy. Es un curso realmente, es un curso de un día, es realmente nada más un curso, digamos, en donde revisamos los, los, ¿cómo se llaman? Las. Los dominios del modelo. Los dominios, se me fue la palabra, los dominios del modelo de. De Agilidad de Negocios. Que publica el Business Agility Institute. Este, entonces, pues, es nada más ir profundizando un poquito más en esto. Y, bueno, es un curso de un día que se dan sesiones de dos horas, ¿no? Es correcto. Entonces, 10% de descuento a quien quiera inscribirse. Por ahí están los datos para hacerlo. Y, bueno, pues, este. Ya nada más nos resta agradecer. Tenemos un curso nutrido, ¿no? Sí. Y ya nada más nos resta agradecerles. Quedan algunos minutitos. No sé, Hugo, si tenemos preguntas por ahí. Con gusto las respondemos. Estimados amigos, definitivamente si tuvieran tres horas, seguirían platicando. Sí, tenemos algunas preguntas. Si quieren, empezamos con ellas. La primera es un comentario que nos hace Rubén Barría. Los equipos autogestionables chocan con otros equipos de la estructura de la organización que todavía no quieren perder el poder. ¿Qué opinan de esto? Sí, o sea, es definitivo. Yo veo que cuando una persona llega a una posición gerencial, una de las cosas, a lo mejor inconscientemente, que se cree con derecho de hacer es el ejercer su poder sobre las personas. Cuando esto se lo quitas a una persona, pues, como que hace un cortocircuito, ¿no? Entonces, es mucho de mentalidad. O sea, yo considero que tenemos que desarrollar a nuestros colaboradores con una mentalidad diferente en la cual ahora no requieren de una persona que esté detrás de ellos, que les esté dando las indicaciones y que tenga que imponerse para hacer ciertas actividades. Es un cambio dual, ¿no? Porque, por una parte, implica que los colaboradores tomen mayor responsabilidad, que estén dispuestos a arriesgar, a tomar riesgos. Pero, por otra parte, implica que el jefe, que es la persona en posición de liderazgo, digamos, formal, tenga esa apertura a no señalar, ¿no? A no estar reprendiendo públicamente. Hacer más un coach que de retroalimentación que una persona que esté para dirigir, ¿no? Es correcto. Es un cambio de mentalidad. En los dos casos es complicado. Y hay que irlo integrando paulatinamente en la organización. Buenísimo. Nada más, antes de continuar, les recuerdo a todas las personas que nos ven y que nos quieren hacer llegar sus preguntas, por favor, háganlo a través del espacio de preguntas y respuestas de la aplicación. Si ustedes mueven su mouse sobre la ventana, ya sea abajo o arriba, les aparece una pequeña barra de color negro o gris. Y ahí viene un espacio que dice preguntas y respuestas o question and answers. Y ahí, por favor, déjenos la pregunta. La siguiente pregunta es de Harold Salazar. Dice, Muchas veces al tratar de innovar es difícil porque la cultura en la empresa tiene raíces muy profundas con la forma en que siempre han trabajado. ¿Cómo se puede hacer para que la alta gerencia o las altas gerencias pueden cambiar su forma de pensar y permitir otras opciones? Bueno, yo creo que el punto de entrada es el hábito uno. Es volverte un cuestionador irremediable. Cuestionar, cuestionar, desafiar. Muchas veces te dicen, oye, necesito desarrollar un sistema que use una tableta, ¿no? Para poder hacer la captura en línea. Bueno, ¿y por qué? O sea, no hay otras formas. ¿Qué te parece si exploramos algunas ideas que puedan complementar esta o que puedan mejorar la situación? O sea, este, entonces, cuestionar es el primer punto. Y la otra es empezar siempre con algo pequeño que dé resultados, que pueda hacer, que pueda demostrar que el enfoque funciona y que después se pueda irradiar al resto de la organización, ¿no? Este, digo, la gente que se vuelve un rebelde, como estamos proponiendo aquí, pues va a tener que ir contra la corriente, ¿no? Este, ir ganando adeptos a partir de su influencia, por una parte, de la calidad que tenga como profesional y de, obviamente, y de dar resultados, ¿no? Hoy hablamos de agilidad de negocios porque hace mucho tiempo hubo rebeldes que empezaron a implementar la agilidad en áreas de software, ¿no? No, incluso en plantas de producción donde, pues, el trabajo está más que definido, ¿no? Entonces, eso demostró resultados, o sea, se hizo en un área y hoy hablamos de agilidad de negocios donde la agilidad se permea en toda la organización gracias a estos rebeldes que tuvimos en el pasado. Muy bien. La siguiente pregunta es de Michelle Arias o Mishaher Arias. Dice, saludos. Me gustaría recibir alguna recomendación acerca de cómo manejar o comunicarse con un participante en un proyecto que le gusta siempre cuestionar todo. Tiene poca iniciativa, no le gusta trabajar con ciertas personas y, bueno, y no le gusta trabajar con ciertas personas en el equipo de trabajo. Bueno, esa consulta sí ya va con horarios, ¿no? Nada, no es cierto. Bueno, pues, hay que dialogar en privado con él, yo creo. Muchas veces a la gente que cuestiona sin un propósito, cuando tú le dices, bueno, ¿y qué propones de solución? Cuando tú le das a él, le confieres la autoridad de proponer una solución, ese es el antídoto mágico para que dejen de cuestionar, ¿no? Ahora, su actitud ante la colaboración con otros miembros del equipo, bueno, pues, eso sí requiere mucho coaching de la persona que esté un poquito como responsable de él. tener retroalimentaciones constantes y definir objetivos, ¿no? Definir, mira, estamos viendo que te cuesta trabajo esta situación, ¿qué te parece si en la siguiente semana ponemos esos tres objetivos, vete a tomar un café con el cuate, conócelo, etcétera, y ir midiendo es la única forma, yo no veo otra, ¿no? Al final el diálogo es el vehículo. No sé si tú, Omar, tengas alguna otra idea al respecto. Sí, o sea, pensando en que este cuate que cuestiona mucho, muchas veces es de los que cuestionan, pero no propone nada. Entonces, la idea, como dice Jorge, es darle la vuelta, como lo hicimos en el taller que mencionamos aquí, entrar junto con la solución. Entonces, si esta persona es de las que nada más se queja, pero no propone soluciones, podemos platicar con él en corto o en un taller facilitado, dejarle las soluciones. O sea, esas preguntas que nos hace, vamos a voltearle el enfoque para que él nos dé la solución a esa pregunta que está haciendo, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de Cristian Caro. Dice, hola, ¿cuál es la buena práctica para implementar la mentalidad ágil en organizaciones muy grandes donde tenemos muchos centros de costos? Ah, qué buena pregunta. De hecho, el siguiente webinar también nos toca a nosotros y vamos a hablar del estado de la agilidad. Voy a ver, digo, sin comprometerme, pero voy a ver si puedo invitar a Evan Leyden, que es el director o el presidente, no sé cómo se llama su cargo, es la máxima autoridad en el Business District para ver si puede compartir con nosotros el reciente publicado informe de un año de investigación de cómo está progresando el tema de la agilidad. Y bueno, ahí lo que muestra es que efectivamente para las empresas muy grandes es uno de los grandes desafíos de este proceso de transformación. Las empresas que lo han logrado, lo han logrado definiendo universos pequeños, ¿no? Universos muy pequeñitos que empiecen a trabajar, que empiecen a dar resultados y después, a partir de esos resultados, despertar la curiosidad de otras áreas, de otros departamentos y así irlo irradiando al resto de la organización. Es una transformación que debe enfocarse con elementos de la filosofía ágil, ¿no? En iteraciones, ir hablando de resultados, tener incrementalidad, tener equipos pequeñitos, autodirigidos, autónomos, tener líderes que sean coaches más que directivos. En fin, todo este cambio, si lo podemos hacer todo a gran escala, va a ser un fracaso, se lo garantizo. Si tienen la posibilidad de generar un pequeño laboratorio donde vayan dando resultados y que después este laboratorio vaya creciendo o vaya replicándose, esa es la receta que ha dado resultados, ¿no? Aunque no hay recetas, ¿no? Como en todo eso de la agilidad, pues irnos a los básicos de la agilidad, empezar en pequeño y empezar a generar resultados incrementales en periodos de tiempo cortos. Ok, tenemos dos últimas preguntas. La primera es de Irene y Judith Zulbaran Vera. Dice, ¿cómo manejamos a los saboteadores de las técnicas o metodologías que queremos implementar? Los llamados nubes negras. Bueno, a mí me gustan mucho esos saboteadores porque muchas veces te hacen ver cosas que el entusiasmo y el optimismo de pronto te dejan de lado, ¿no? Entonces, creo que si sabemos utilizarlos, pueden ser un activo. Hay una técnica que a mí me gusta mucho que se llama Los seis hombros para pensar de Eduardo Bono. Es uno de los grandes pensadores de la creatividad. Y él justamente dice, recomienda asignar roles a jugar cuando estás evaluando una situación que cada individuo juega un rol, ¿no? Y el sombrero azul, no me sé exactamente los roles, ¿no? Azul, negro, amarillo. Y justamente el sombrero negro es una persona insatisfecha, cuestiona todo, nada lo satisface. Pero eso ayuda a que los demás roles encuentren justamente opciones disruptivas para dejarlo satisfecho, ¿no? Y tenemos una última. Bueno, es una pregunta que va a estar dividida en dos que tiene que ver con el curso de Fundamentos de Agilidad. La primera es de Sergio Ramírez y nos dice, ¿este curso otorga PDUs? Y la segunda es de Gabriel Víquez que dice, ¿qué costo tiene el curso de Fundamentos de Agilidad y Negocios? Bueno. Bueno, todos nuestros cursos otorgan PDUs. Ese es un hecho. Todos los cursos que vayan a ver ofertados por parte de Proyectum otorgan PDUs. Somos PMREP, Legislative Education Provider, y orgullosamente somos una organización, ¿cómo se llama? Member Organization de ICI-Gile, ¿no? Este, que es una de las organizaciones, es un consorcio de los más influyentes en temas de agilidad. Estamos justamente trabajando en marchas forzadas acá en Proyectum a nivel regional para generar algunos programas de agilidad de negocios que yo creo que van a estar muy, muy, muy interesantes por lo que he podido ver hasta ahora, ¿no? Es correcto. En cuanto al costo, no lo tengo exactamente, pero es más o menos entre 100 y 120 dólares, más aparte ahorita con el 10% que les ofrecimos, pero con todo gusto si ustedes nos dejan sus datos, o sea, ahí viene la información, pueden escribir a cursos, ahí viene el WhatsApp, y como quiera, nosotros tenemos la base de datos de todas las personas que se registraron, podemos hacerles llegar el brochure con la información completa, cuál es el costo, cuáles son los horarios, cuál es el temario, todo esto de manera más detallada, pero está entre 100 y 120 dólares, más o menos. Perfecto, amigos. Pues, debido al tiempo, tenemos que ir cerrando la sesión. Los vamos a invitar al próximo webinar. ¿Les parece bien? Me parece bien. Te paso la lámina. Muchísimas gracias. Exacto. Y justamente, como lo comentaba hace unos momentos, Jorge Valdés, es el siguiente webinar que se va a llevar a cabo el 16 de octubre de este año con el nombre El Estado de la Agilidad de Negocios, va a estar a cargo también de Proyecto México y Jorge Valdés, aquí presente, va a estar participando y brindando este evento. Los horarios son 11 de la mañana en Costa Rica y Guatemala, 12 horas Ecuador y México, 13 horas República Dominicana y 14 horas Brasil y Chile. Estimados amigos, algunos comentarios que quieran dar para cerrar el evento y si les parece bien en lo que dan estos comentarios lanzo la encuesta de salida para que todos nos ayuden con su opinión a, obviamente, a seguir mejorando todos estos eventos. Ok, bueno, pues, hace muchos años un sabio oriental dijo que el primer, el primer, hasta los viajes de 10 mil kilómetros inician con un primer paso. Este es un proceso de transformación largo que puede entregar resultados en periodos de tiempo corto, si lo enfocamos con apego a la filosofía ágil, pero es un trayecto, es un proceso de descubrimiento y no es, no hay recetas de cocina. Cada organización debe ir descubriendo su forma de desarrollar esta posibilidad de manejarse como una organización ágil porque, pues, la transformación está muy, muy en el DNA de las organizaciones y, pues, no, lo que funciona en una organización seguramente no va a funcionar en otra, ¿no? Entonces, es importante tener esa apertura y esa conciencia de que es un proceso de descubrimiento que puede ir cambiando de rumbo en función de lo que vayas descubriendo, ¿no? Es correcto. Bueno, yo cierro agradeciendo y reconociendo a todos los que se conectaron porque precisamente yo dentro de todos los temas que maneja la agilidad, uno de los que más me interesan es la mentalidad de crecimiento y para desarrollar esa mentalidad de crecimiento, pues, te tienes que exponer a nuevos aprendizajes y todas las personas que se conectan a este tipo de webinars para aprender nuevas cosas, pues, están fortaleciendo esta mentalidad de crecimiento. Así que, pues, muchas gracias por estar conectados y, pues, nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Jorge, por este espacio. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Latinoamérica y otras latitudes que se conectaron con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder conversar y abrir estos espacios con ustedes. Ojalá y sigan conectados con nosotros. Muchas gracias. Hugo. Excelente, amigos. Pues, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. En próximos días les estaremos haciendo llegar su constancia de participación a todas aquellas personas que cumplieron con él el mínimo de 55 minutos. Y, bueno, como dijeron, nos vemos en la próxima. Oye, Hugo, ¿va a haber after webinar? ¿Hubo preguntas que se quedaron en el tintero? Seguro sí. Va a haber algún after webinar que vamos a grabar y obviamente se los haremos llegar a todos. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.